¡Sí, señor! Aunque fuera a tocar tu vestido Escúchame, llevo tanto tiempo así Mírame, apiédate de mí Yo quiero llegar al cielo Y sé que eres sincero No quiero estar más sola La soledad me ahoga Yo quiero llegar al cielo Dicen que eres sincero No quiero estar más sola Necesito tu amor Es tan sereno, es tan tranquilo En esta multitud Entre gritos y empujones Pudo sentir esta mujer con tanta fe Que le ha tocado Y me dijo Ya te escuché Sé que llevas tiempo así Mírame, yo voy a hacerte sonreír Yo quiero llevarte al cielo Verás que soy sincero Ya no estarás más sola Y yo seré tu aurora Yo quiero llevarte al cielo Verás que soy sincero Ya no estarás más sola Ya no estarás más sola Te llenaré de amor Y volaremos juntos Y volaremos juntos Sí, hasta el universo Donde no existe un final Yo quiero llegar al cielo Verás que soy sincero Ya no estarás más sola Y yo seré tu aurora Yo quiero llegar al cielo Dicen que eres sincero No quiero estar más sola Necesito tu amor No quiero estar más sola No quiero estar más sola No quiero estar más sola Yo lo que quiero es tocar Tan siquiera tu vestido Escucha el llenamiento Yo soy sincero Y es mi anhelo Señor, yo quiero llegar al cielo Sí, señor Juntos Hasta el cielo